¡Vive Radio! ¡Vive Radio! En el control de sonido tenemos de nuevo un día más al equipo al completo, Alba Villalba, Gonzalo Letona y Pablo Miguel. Y al micrófono les habla Gadea Gutiérrez. ¡Empezamos! Decíamos en la presentación del programa que hablamos de infecciones de transmisión sexual porque creemos que la divulgación sobre este tema es una necesidad urgente. Hace años que se empezó a detectar un aumento de casos de enfermedades que suenan a muy antiguo, como es la gonorrea o la sífilis, pero el incremento ahora está disparado y, sobre todo, en las franjas de población más jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Así se evidencian los datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad a este programa que indican que entre 2019 y finales de 2023, es decir, entre antes de la pandemia y ahora, los casos de gonorrea se han más que duplicado en Castilla y León al pasar de 130 a 300. Y algo parecido ocurre con la infección por clamidia, que si en 2019 se confirmó en 122 personas, a finales de 2023 se había detectado en 314. Es un incremento del 157%. La evolución de la incidencia de la sífilis es algo diferente, dado que el incremento es más progresivo, con 240 casos en 2019 y 269 a finales del año pasado. Pero, aún así, hay aumento y no cesa. Esta situación no es específica de Castilla y León, sino que es generalizada en España, por lo que ginecólogos y expertos en salud pública ya hablan de una epidemia de infecciones de transmisión sexual. Y entre estos expertos, nuestro primer invitado del día, que es el ginecólogo del UBU y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción, Abel Renuncio. Hola Abel, buenos días. Hola, buenos días, Gadea. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, que han aumentado mucho. ¿Por qué motivo aumentan las infecciones de transmisión sexual en general? Pues, como en este tipo de enfermedades, muchas veces suele haber un origen multifactorial. Es decir, el principal de los motivos, por falta de prevención y falta de diagnóstico. Falta de prevención desde medidas preventivas, el uso del preservativo, que quizás es una de las principales carencias que estamos viendo. Falta de educación, muchas veces sexual, para concienciar del peligro que suponen las infecciones de transmisión sexual y de las medidas preventivas que pueda haber. Y yo creo que como sociedad estamos fracasando un poco en transmitir la relevancia que puede tener este auge de las infecciones y el peligro al que nos enfrentamos. Claro, porque es que para quienes ya tenemos una edad, volver a hablar de gonorrea nos parece tremendo. Pero vamos a explicar para quien no sepa exactamente qué es la gonorrea, qué es la sífilis, qué es la infección por clamidia. Que creo que igual son con las que más dudas hay, pero... Pues efectivamente son enfermedades que en el imaginario colectivo prácticamente podríamos considerar erradicadas, como otras tantas. Enfermedades que vinculamos a otros contextos históricos, siglo XIX, edad media, etcétera. Que en una sociedad moderna, actual, posiblemente ya no deberíamos ver, pero que lamentablemente seguimos viendo. Son enfermedades que fundamentalmente se transmiten vía sexual, mediante el contacto sexual directo entre los órganos sexuales, las mucosas, de las personas que participan en la actividad sexual. Sí que es verdad que hay otras vías de transmisión, como contacto con sangre, como la transmisión materno-fetal, pero esto representa un porcentaje muy pequeño dentro de la transmisión. Globalmente, la gran mayoría de las transmisiones se producen mediante el contacto sexual entre dos personas. Son enfermedades que pueden tener repercusiones importantes para la salud. Los síntomas suelen ser inespecíficos. Es decir, que es difícil, a veces, sin tener una prueba diagnóstica, el saber qué tipo de enfermedad está sufriendo ese paciente o esa paciente. Pero son enfermedades que pueden ocasionar complicaciones importantes infecciosas si no se tratan y que pueden comprometer, por ejemplo, la fertilidad en gran manera de cara al futuro de esas personas. No sé si quieres entrar en detalle de cada una de ellas o hablar un poco. Vamos un poco por parte, por ejemplo, alguien que tenga gonorrea, ¿en qué lo va a notar si es que lo va a notar? Pues la gonorrea normalmente se caracteriza por una secreción genital anómala, dolorosa y con unas características un poco especiales. Normalmente, si es una mujer, el flujo vaginal cambia, se hace maloliente, hay picor, hay molestias. Si es un varón, si es un hombre, pues suele haber una secreción a nivel de la uretra, a nivel de donde sale la orina a través del pene. ¿Y la sífilis? La sífilis es un poco diferente. Quizás sea la que puede dar síntomas más característicos o más fácilmente diagnosticables. La sífilis se inicia con una úlcera genital. Aparece una úlcera a nivel de los genitales, bien genitales externos en el varón o genitales a veces internos en la mujer, acompañado de una adenopatía, una inflamación de un ganglio en una de las ingles normalmente, si el contacto ha sido genital. Pero puede haber también un contacto a nivel de otras prácticas sexuales, bien orales, bien anales, que dificultan aún más porque hace que esos síntomas o esas lesiones sean todavía más difíciles de verificar. Eso es la sífilis primaria. Posteriormente cura. El problema de la sífilis es que esa lesión se cura y puede estar un tiempo indefinido sin darte ningún tipo de síntoma. Posteriormente se reactiva. Pasa una sífilis secundaria en la cual hay unos síntomas de fiebre, malestar general y alteraciones cutáneas. Pequeñas vesículas, manchas en la piel, manos, plantas de los pies. Posteriormente también cura esa sífilis. Posteriormente pasa un periodo latente largo que pueden ser 10, 15, 20 años y si no se cura, debuta con una sífilis terciaria. La sífilis terciaria afecta a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, a nivel del corazón, grandes vasos. Es un deterioro generalizado de diferentes órganos y que muchas veces puede conducir a la muerte. Vamos, no es para tomarlo a broma ni para ignorarlo como parece que está sucediendo. No es para tomar la broma. Además la sífilis en concreto es una enfermedad muy fácilmente tratable. Si se trata a tiempo, las consecuencias suelen ser mínimas o no existir. El problema de estas enfermedades o de la sífilis en concreto y de otras es que puede no tratarse, puede no sospecharse esa infección y en ese caso acarrear consecuencias importantes. Y en el caso de la infección por clamidia, que es la que más se está aumentando, o sea, en la que el incremento está siendo más rápido, ¿cómo lo notas y cómo se puede tratar? Y al igual que la gonorrea, que no hemos hablado del tratamiento. Pues la clamidia, el problema de la clamidia es que en gran parte, o al menos el 50%, puede ser asintomática, puede carecer de síntomas. Es decir, si aparecen síntomas suelen ser inespecíficos, parece a lo que comentamos inicialmente con la gonorrea. Esa secreción vaginal, esa molestia, ese disconfort que puede existir o a nivel del pene, de la uretra, en caso del varón. Pero el 50% más son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Esto aumenta el peligro para las consecuencias que pueden tener una infracción por clamidia, que puede dar lugar a una enfermedad inflamatoria pélvica, a una infección del aparato genital interno en la mujer, la generación de accesos a nivel pélvico que pueden, aparte de dolor, molestias, pueden incluso dar lugar a una peritonitis y a una infección diseminada importante. Y aparte también, la segunda de las complicaciones importantes son los problemas para la fertilidad que puede acarrear. Es decir, asocia altas tasas de infertilidad o de esterilidad posteriormente en caso de que no se haya tratado, sobre todo la clamidia. El tratamiento de estas infecciones es un tratamiento antibiótico, de las tres que hemos comentado, de la gonorrea, de la clamidia y de la sífilis. Puede cambiar o cambiar el antibiótico, de hecho, para encontrar el más específico para cada una de las infecciones. La sífilis es fácilmente tratable con una penicilina normalmente, salvo que la inmunidad de la persona esté comprometida, que en ese caso puede ser más importante. La clamidia hasta el momento se trata también bastante bien, con toxicilina normalmente. Y la gonorrea es un caso un poco más peliagudo porque el gonococo, que es la bacteria que produce la gonorrea, cada vez está desarrollando más resistencias y es un problema importante ahora que está empezando a verse, pero sobre todo de cara al futuro. Puede llegar un momento que si la gonorrea está reproduciéndose continuamente, está diseminándose en la población, cada vez sea más resistente, se vayan seleccionando cepas más resistentes y lleguemos un momento en el que sea complicado incluso tratar una gonorrea. Con los datos oficiales de la Consejería de Sanidad se ve que sobre todo el mayor incremento se produce en franjas muy jóvenes, entre 20, 24 o 25 y 29 años, en función del caso. ¿Por qué precisamente esta franja de edad a la que presuponemos más concienciada con respecto al uso del preservativo es la que mayor margen está dando para la transmisión de las infecciones de transmisión sexual? Entendemos que porque no utilizan anticonceptivos, claro. Pues fundamentalmente por un déficit en el uso de medidas preventivas, en el uso del preservativo. El preservativo, con todo, es el método anticonceptivo más utilizado en España, para bien o para mal. Es decir que nos interesaría como sociedad muchas veces que fuesen otros métodos más eficaces de cara a la prevención de un embarazo los más utilizados, pero en España es el preservativo y va aumentando. Lo que vemos en las encuestas de la Sociedad de Contracepción es que cada vez va aumentando más el uso del preservativo. O, al menos, es mayor el porcentaje de mujeres en edad reproductiva fértil que usan únicamente el preservativo como método anticonceptivo. ¿Por qué decimos esto? Porque luego el uso del preservativo no se usa tanto como debería usarse. Es decir, de hecho, de esas mujeres que reconocen el uso en exclusiva como método anticonceptivo del preservativo, que lo usen siempre, es decir, un uso consistente de ese preservativo, reducimos el porcentaje a entre un 60-70%. Ya dejamos fuera a un 30-40% de mujeres o parejas que utilizan a veces el preservativo. Pero si hacemos otra pregunta a las usuarias de preservativo, es decir, bien, utilizas preservativo, pero lo utilizas durante toda la relación, ahí también tenemos un porcentaje que nos reconoce que el 29-30% no utiliza durante toda la relación el preservativo. Si vamos sumando personas, parejas que no utilizan siempre el preservativo, cuando es un único método anticonceptivo, parejas que en relaciones no lo utilizan toda la relación o no lo utilizan de forma adecuada. Vamos sumando factores para que las infecciones de transmisión sexual vayan aumentando. Otro problema que tenemos, la carencia o el déficit de educación sexual o educación sexoafectiva que vemos en el sistema educativo. Es decir, cuando se pregunta el número de horas que estamos dando de educación sexual, en un informe de Save the Children que era muy revelador, hablaban que el 60-70% de la población que está estudiando solo ha recibido en los dos últimos años entre 0 y 4 horas de educación sexual o sexoafectiva. Con lo cual, si sumamos una carencia educativa, sumamos problemas en el uso del preservativo o no uso del preservativo, que eso también es un tema interesante, otros factores que pueden ahondar en por qué no se usa el preservativo. Pues vamos sumando diferentes piezas a este puzzle que la conclusión es que aumentan las infecciones de transmisión sexual. Y antes de pasar a cuáles son las consecuencias a medio plazo, que dado lo que has comentado entiendo que no son menores, es posible que también esté influyendo que en generaciones de más edad se tenía muchísimo miedo al VIH y ahora, dado que el VIH es una infección bastante estabilizada, se le haya perdido y la gente joven entienda que, bueno, no es para tanto. Muchas veces se ha banalizado la importancia que pueden tener las infecciones de transmisión sexual. Venimos de unas generaciones más mayores en las que sí que teníamos mucha conciencia, quizá por el miedo y por la importancia que tiene el VIH. De hecho, si vemos las gráficas evolutivas de las infecciones de transmisión sexual, globalmente todas fueron descendiendo hasta la década de comienzos del siglo, década del 2000, principios de 2010, más o menos, hubo un descenso generalizado porque éramos quizá unas generaciones que teníamos muy inculcado el uso del preservativo porque era la única herramienta que teníamos para prevenir infecciones muy graves que podían ser mortales en su origen, el VIH. Es que ahora es diferente, evidentemente, porque tiene tratamiento y, bueno, puede incluso llegar a desaparecer en sangre, pero claro. Eso es, pero nuestro imaginario colectivo a nivel generacional o de sociedad era, en sus inicios, en los años 80-90, era una enfermedad que conducía irremediablemente a la muerte. Entonces, sí que partíamos de una necesidad inculcada de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Con el paso del tiempo, afortunadamente, hay tratamientos, se ha llegado a ser una enfermedad crónica, el VIH y otras infecciones, y eso a nivel poblacional o a nivel de sociedad, yo creo que ha infravalorado el riesgo que suponen las infecciones de transmisión sexual, ha banalizado un poco la necesidad de prevención y ha hecho que muchas parejas jóvenes no vean ese riesgo un poco enlazando con lo que comentamos, porque son enfermedades que muchas veces o no dan síntomas o dan pocos síntomas o que a veces, bueno, tenemos la consideración de que incluso es una infección que, bueno, pues si me sucede, pues ya me tomaré un antibiótico, me tomaré un fármaco y ya se solucionará. Y no tenemos en cuenta las graves complicaciones que comentamos que pueden dar estas enfermedades. ¿Y cuál es la consecuencia a medio plazo o a largo plazo si esto sigue, si siguen estos aumentos, que en el caso de la sífilis, bueno, la sífilis no, miento, la clamidia, la gonorrea, hablamos de antes de la pandemia y ahora se ha duplicado las tasas en Castilla y León? Pues la consecuencia es que deberemos ser conscientes como sociedad de que vivimos una epidemia. Es decir, igual que tratamos de prevenir tanto a nivel educativo, a nivel publicitario, a nivel de sensibilización social, a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento, otro tipo de infecciones, esto, las infecciones de transmisión sexual, no deja de ser una epidemia silente para la cual la sociedad muchas veces no es consciente de su relevancia, pero que deberemos ser más, dar una respuesta más activa a esta epidemia en cuanto a más educación y educación sexual, más campañas para concienciar del riesgo que supone y de la necesidad de prevención, más actuación directa en el diagnóstico. Es decir, se han propuesto o se han barajado incluso la realización de cribados para las infecciones de transmisión sexual. Claro, 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 es que te iba a comentar, porque alguien que quiera saber en qué situación está, evidentemente tiene que ir a hacerse unos análisis, unas pruebas específicas, si evidentemente sabe que no utiliza preservativo y que ha estado en riesgo, ¿no? Claro, hay personas que sí que pueden ser conscientes de ese riesgo y que pueden solicitar activamente esa detección, descartar o confirmar la posibilidad de una infección de transmisión sexual, a veces porque tienen síntomas, a veces porque son conscientes del riesgo al que se han sometido, a veces porque su pareja o parejas sexuales ha sido diagnosticada de una infección de transmisión sexual y en esos casos esa paciente demanda activamente el descartar esa infección, pero también incluso si va aumentando más la prevalencia, si cada vez es más frecuente este tipo de infecciones, puede ser que incluso en determinados contextos y en determinadas franjas de edad se pueda plantear la necesidad de hacer un cribado. Es decir, igual en la población donde es más frecuente que, como comentabas, es en esas franjas de edad, igual si va aumentando escalonadamente, igual es necesario el hacer un cribado y ofertar de forma sistemática la detección de estas infecciones. Todo depende de cómo vayan evolucionando las infecciones de transmisión sexual. Ya para ir terminando, tú en ocasiones hablas de las causas invisibles. Hemos hablado de la prevención, la falta de educación sexual, la falta de uso de preservativo, pero ¿cuáles son las causas invisibles? ¿A qué te refieres cuando hablas de este tema? Pues las causas invisibles son causas muy variadas, causas que a veces se nos pueden escapar incluso de lo que conceptualizamos de por qué no se utiliza el preservativo, causas que a veces pueden ser causas económicas. Es decir, bueno, el utilizar un preservativo no deja de suponer una inversión. Igual que hablamos de una pobreza menstrual, igual podríamos empezar a hablar de una pobreza anticonceptiva. Igual hay personas o hay mujeres que no pueden permitirse activamente el uso de un preservativo. Por ejemplo, también la capacidad de negociación que tienen ciertas personas, o pongamos el caso de las adolescentes, en el uso del preservativo, a veces igual puede estar más restringida dentro de ese mandato de género que puedes tener o de ese papel un poco más subordinado o sumiso dentro de las relaciones. Y si tu pareja sexual no quiere utilizar un preservativo, igual puedes no tener la madurez suficiente para decirle a tu pareja no vamos a tener una relación sexual si no utilizamos un preservativo. A veces la idealización también de esas relaciones, los mitos del amor romántico, bueno, estoy con mi pareja, hay una seguridad. El 50% de las adolescentes manifestaban no utilizar un preservativo porque confiaban en su pareja. Con el riesgo, el peligro que eso puede suponer, aparte del no uso de preservativo, otras relaciones, otras parejas, por ejemplo, que puedan existir, bueno, pues eso también está en la orden del día. También no se nos puede olvidar las causas relacionadas con la violencia, con la violencia de género. Víctimas de violencia de género pueden ver limitado su capacidad para uso de preservativo. Si su pareja, que es el que está ejerciendo violencia, no quiere utilizar un preservativo, es muy difícil que lo utilicen. Violencia sexual, que vemos que también está aumentando, agresiones sexuales, bueno, pues también es otra causa de aumento de las infecciones de transmisión sexual. Otros factores importantes, bueno, aparte de la prostitución, que también estamos viendo como un retroceso en el uso de las medidas de prevención, y un factor fundamental también dentro de esas violencias invisibles, es si la educación sexual de la población la estamos basando en pornografía, en redes sociales, y lo que estamos viendo a nivel de pornografía es el no uso del preservativo, el que puedo tener una relación sexual con cualquier persona sin tener que utilizar una medida preventiva, eso muchas veces lo vamos a normalizar y vamos a no requerir el uso del preservativo cuando en el día a día tengamos una relación sexual, porque es lo que estamos viendo en esa ficción normalizada, que es la pornografía. Sí, sí, y así se está trasladando a la realidad, o sea que desde aquí dejamos un mensaje, las mujeres también en el bolso, en la cartera, donde quieran llevar preservativos y sobre todo usarlos. Es fundamental. Empoderamiento en todos los sentidos. Bueno, Abel, pues muchas gracias, muy amable por ilustrarnos y sobre todo confiemos en que el mensaje llegue donde tiene que llegar. Pues gracias, Gadea, y confiamos en que a base de repetirlo, pues bueno, consigamos que esa sensibilización sea cada vez mayor y entre todas las personas consigamos frenar un poco este aumento imparable de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, pues ya hemos escuchado a Abel Renuncio y desde aquí decimos que no nos cansaremos de concienciar acerca de la importancia de la protección en las relaciones sexuales, de que las infecciones de las que hemos hablado, al igual que el VIH o las hepatitis, no se pueden banalizar y desde luego, pues estaremos pendientes de esa propuesta de ofertar cribados poblacionales. Abrimos ahora nuestro segundo bloque temático, que nada tiene que ver con las ITS, sino que está dedicado a la esclerosis lateral amiotrófica, a la ELA, porque este viernes, 21 de junio, se celebra el Día Mundial de esta enfermedad neurodegenerativa y rápidamente progresiva, que se incluye entre las raras por su baja incidencia, menos de cinco diagnósticos por cada 10.000 personas. Se estima así que en España hay unos 4.000 afectados y en Castilla y León, pues alrededor de 200. Provoca un debilitamiento progresivo de los músculos y es muy, muy, muy invalidante, pero el coraje de las asociaciones que aglutinan a los afectados y desde luego el coraje de los propios afectados ha permitido que cada vez se hable más de ella. No obstante, para quienes todavía no sepan en qué consiste, tenemos al teléfono a la neuróloga del UBU y miembro de la Sociedad Española de Neurología, la SEN, Cecilia Gil. Hola, Cecilia, buen día. Hola, buenos días. Estamos hablando hoy de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿En qué consiste? ¿Qué es la ELA? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de un cuadro paralizante que es progresivo y que produce una debilidad de forma generalizada. Es una enfermedad que se considera una enfermedad neurodegenerativa, pero la causa es desconocida a día de hoy. O sea, no puede haber un factor hereditario o una predisposición genética, se desconoce de momento. Sí que la hay, pero el 90% de las ELA son esporádicas o aparentemente esporádicas. Solo se considera que hay un 10% que es una ELA familiar o hereditaria. Sí que se conocen múltiples genes desde los años 90. Se han descrito múltiples mutaciones que se relacionan con la ELA, pero el 90% de las formas son esporádicas. ¿Y cuál es la incidencia en este momento? La incidencia de forma global en España es de 2 a 3 por 100.000 habitantes al año, con una prevalencia de 6 a 8 por 100.000 habitantes. Los datos que se disponen del informe del observatorio de ELA, de la Fundación Luzón, del 2018, hablaba que se diagnosticaron en España aproximadamente 4.000 personas con ELA en el 2018. Pero en ese rango está la prevalencia de 6 a 8 por 100.000 habitantes. ¿Y hay variaciones o es que ahora se habla más de esta enfermedad? Se lo pregunto porque como que en los últimos años se habla mucho de la ELA, entonces no sé si es que se diagnostica más o que los métodos de detección son mejores y permiten afinar diagnósticos que igual antes pasaban desapercibidos. Probablemente se piense más en la ELA, pero al tratarse de una enfermedad que tiene un rango de presentación de la edad desde jóvenes a mayores, aunque el pico habitualmente es entre los 50 y los 75 años, pero el rango de presentación es muy variable. Hay casos que se han escrito desde edades más tempranas, alrededor de los 20-30 años, hasta casos más abiertos. Entonces, como es una enfermedad muy discapacitante y puede afectar a personas en la edad media de la vida, pues yo creo que ahí es uno de los motivos por los que más se habla de la ELA. Y comentaba usted al principio que es una enfermedad paralizante. Para quienes todavía no sepan, ¿qué conlleva esa parálisis? O sea, la evolución de un enfermo de ELA típica, la evolución típica, que siempre hay excepciones, ¿cuál es? Para que quienes todavía no tengan en la cabeza la imagen de una persona con ELA, ¿qué es lo que ven ustedes en las consultas? Produce una debilidad principalmente o de brazos o de piernas. Eso es lo que llamamos una forma de ELA de inicio espinal, que es lo más habitual, que es aproximadamente un 70% de las formas de inicio. Pero también otros pacientes pueden debutar con síntomas que decimos vulvares, que eso es aproximadamente como un 25% de los pacientes. Síntomas vulvares significan problemas para hablar, para tragar o dificultad para respirar. Pero la mayoría de los pacientes los síntomas de inicio son de debilidad, con una pérdida de masa muscular en una de las extremidades, en brazos, piernas. Luego, con el tiempo, por desgracia, la evolución es que van afectando a otras extremidades o también comienzan a presentar síntomas de afectación vulvar, como hemos visto, alteración del habla o dificultad para tragar o insuficiencia respiratoria. La esclerosis lateral amiotrófica no tiene cura todavía, pero ¿cómo se trata? ¿Qué se le da a un paciente para ralentizar la evolución o para paliar los síntomas que tienen? Como has dicho en principio, a día de hoy no hay un tratamiento curativo. Respecto a los tratamientos, podemos diferenciar lo que es el tratamiento etiológico, que en este momento el único fármaco aprobado en Europa es un fármaco que se llama Reluzol, que se ha visto que aumentaba la supervivencia aproximadamente unos 3-6 meses. Aunque hay muchos ensayos clínicos en marcha. Entonces, ahora, como no hay un tratamiento curativo, lo que principalmente se hace es un tratamiento sintomático de la enfermedad, que para esto se requiere la intervención de múltiples profesionales que intervienen en el tratamiento de los pacientes con ELA. No solo neurología, pero principalmente también neumología, colonia del sueño, compañeros de endocrinología, de medicina interna, de rehabilitación, de otorrinolaringología. Y aquí, en la provincia de Burgos, principalmente el equipo de soporte de atención domiciliaria, que se llama ESAR. También hospitalización a domicilio y contamos también con un equipo de psicólogos y trabajadora social, que es el equipo de atención psicosocial. Entonces, somos múltiples profesionales los que intervenimos en el manejo de los pacientes con ELA. Comentaba antes que hay muchísimos ensayos clínicos en marcha. Entiendo que, evidentemente, los ámbitos son diversos, pero desde el punto de la investigación y por cerrar esta entrevista con un mensaje un poco esperanzador, ¿qué investigación o qué línea de investigación es la más avanzada? O bueno, no sé si se puede hablar de fechas en las que pueda haber algo parecido a una curación para la ELA. A día de hoy no se puede establecer esos datos. Ahí han salido noticias, además, recientemente, respecto a nuevas líneas de investigación, sobre todo de cierto tipo de proteínas que se depositan y que se consideran que pueden estar en la etiopatogenia de la enfermedad. Pero a día de hoy es difícil establecer hacia dónde van los ensayos o los tratamientos. Hay muchos ensayos en marcha, muchos fármacos del tipo antiinflamatorio o antivaricales, libres, etc. Pero a día de hoy es difícil establecerlo. Lo que hay que mejorar es la atención, el abordaje multidisciplinar que se habla por varios profesionales para ayudarles en el transcurso de la enfermedad. Y mientras se da tiempo a la ciencia para que haga su trabajo y alguna de estas investigaciones de frutos. Pues muchísimas gracias Cecilia Gil, neuróloga de LUBU y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. De las consecuencias de la esclerosis lateral amiotrófica y del día a día con ELA, nos habla ahora un afectado, Javier Casado, también de Burgos, que es la ciudad en la que se ubica la sede de la Asociación Autonómica para estas personas. Hola, Javier. Buenos días. Estamos hablando de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad con la que convives. ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que notaste tú para acudir al médico y cuándo te diagnosticaron? Bien, yo os digo un poco así en general. Yo tuve en un principio problemas con la columna, porque tuve ahí un problema con los discos y bueno. Entonces, a raíz de ahí, luego empecé a notar una especie de temblor un poco en la mano. Empecé a mirar, empezamos a consultar. Primero pensábamos que era algo de manos, bueno, alguna enfermedad así. Y ya pues me empezaron a hacer diferentes pruebas, me mandaron al neurólogo y a la neuróloga. Bueno, pues me empezó a hacer diferentes pruebas, muchas. Y empezamos a ir descartando cosas y bueno, pues hasta el final me empezaron a ver que era una enfermedad generativa. Y bueno, pues ya empezamos al único tratamiento que hay, porque solamente hay un tratamiento, vamos, un tratamiento. Hay una medicación que digamos hasta ahora es la que igual pues puede, digamos, hacer que la enfermedad te pueda ir un poco más despacio. Pero tampoco es una cosa que, bueno, es la única que hay y es la que tenemos. Y bueno, pues yo prácticamente esto fue más o menos el año 19. Lo que sí que tengo es que a mí particularmente, pues no me afecta muy, no va muy rápida. Eso iba a decir, porque el 19 estamos en 24. No va muy rápida. O sea, a mí, vamos, sí que me dijeron que posiblemente en mi caso no fuera muy rápido la cosa. O sea, entonces lo que más me afecta es a la musculatura actualmente. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ya te digo, un montón de pruebas. Luego me dijeron también, pues si quería ir, una vez que ya concretamos las cosas, que si quería ir a Madrid a ver una segunda opinión, digamos. Me lo gestionaron todo desde aquí, mandaron las pruebas que habían hecho allí, aquí. Fui, para el que era el Rodrigo de Marañón, bueno, un hospital de estos de Madrid. Y ahí estuve con los especialistas. Y bueno, pues me dijeron más o menos que lo que me habían hecho que era lo correcto. Y que ellos lo veían bien y que el diagnóstico, pues estaban de acuerdo. Que el diagnóstico era ELA. Sí. Entonces, bueno, pues ahí. ¿Y qué pensó en ese momento cuando le dijeron que era ELA? ¿Y alguna idea tenía de en qué consistía la enfermedad? Bueno, yo sabía que me iba a ir afectando paulativamente. Entonces, bueno, una vez que eso, pues lo que sí que a través de una sobrenomía, pues conocíamos el centro de especialidades, donde estaban allí ubicadas las diferentes enfermedades que hay. Y bueno, pues ya me puse en contacto con la asociación de la ELA. Y ahí es donde ya, pues te van orientando, te van aconsejando y te van acompañando. Porque va a llegar un momento de que, digamos, no sepan cómo gestionar las cosas. Entonces, allí, pues bueno, aparte de que va a convivir igual con otras personas, pues le va a ir viendo cómo la enfermedad, sobre todo los familiares, pues pueden actuar. Entonces, yo creo que es importante que la gente se acerque. Porque yo sé que hay gente que, bueno, pues digamos, se deprime un poco, se retrae, se, como que, no sé, como que les da un poco, no sé qué, el decirlo. O sea, acudir supone que has procesado, ¿no?, que tienes una enfermedad como es la ELA, neurodegenerativa, que es progresiva, que es un paso también, ¿no?, que antes de acudir hay que asimilar el diagnóstico. Es un paso duro, pero vamos a ver, o sea, lo que quiero es que la gente entienda que dentro de que, tanto para los familiares como para los enfermos, ahora mismo tener una asociación que te acompaña es muy importante. Y luego la gente que está allí son gente, vamos, encantadora, predispuesta, te van a facilitar cosas, te van a dar tanto, digamos, material que te pueda ayudar, andadores, sillas, camas, grúas. Bueno, te van a intentar facilitar todo lo que tú tengas o, si no, te van a decir cómo conseguirlo a través del hospital o esto. O sea, te van a acompañar y te van a decir eso. Luego te van a, en tema de terapias, ellos también te ayudan, tanto para logopedas, fisios. Yo, por ejemplo, voy también a una piscina con una monitor a hacer ejercicio dentro de la piscina, que siempre es mucho más fácil. Bueno, todo el tema este te van a ayudar también, tanto en la Asociación de Adquía de Castilla y León, como Adela Madrid también colaboran y te facilita muchas cosas. Que igual tú, particularmente, pues no lo ves y cuando llegas allí, pues te abres un poco y te facilitan muchas cosas. Vas organizando un poco la vida, ¿no? Sí. Que empieza. En tu caso, ¿a qué terapias vas? ¿Qué terapias necesitas ahora? Sí, yo ahora mismo estoy yendo a fisio y el tema de la piscina, para hacer ejercicio y eso. Y tratar de mantener musculatura, ¿no? Entiendo, en la medida de lo posible. Sí, porque ya sabemos que vas a ir perdiendo, pero todo lo que se haga para mantener lo máximo posible, pues… Te vemos que te mueves con silla, pero ¿tienes posibilidad todavía de incorporarte en casa, caminar un poquito? Sí, todavía un poquitito con las muletas, pero tramos cortitos, porque ya cada vez, bueno, pues eso de tramos muy cortitos, o sea, de habitación a habitación y sentarme y, bueno, y descansando, recuperando, porque la musculatura, pues eso, se te agota y entonces, pues tienes que sentarte, recuperar y, bueno, pues otra vez y así, pero cada vez es menos. Entonces, ya poquito. Que eso sí que notas el avance en tu caso ahí. Sí, yo en este, pues diría, en este medio año, último medio año, lo voy notando en las manos, en las piernas, que ya, pues llegaba un momento que estoy con las muletas y como que me vence, o sea, como que me tengo que buscar un sitio para sentarme porque me hundo, me hundo así, como que te deshincha, ¡fum! Y ahora que estamos haciendo este programa, que lo hacemos porque va a ser el día de la esclerosis lateral amiotrófica, a alguien que le estén diagnosticando en este momento, desde tu experiencia, ¿qué le aconsejerías o qué le dirías, pues eso, para que se haga su nueva situación de la mejor manera posible? A ver, el primer momento es un palo, ¿vale? Pero después lo que uno tiene que mentalizarse es que el día a día le tiene que vivir, o sea, a tope, sin pensar mucho en lo que venga y vivirlo lo más alegre posible y lo más cara también a la gente que te está rodeando, que es la que al final, pues va a tener, va a sufrirlo también, ¿eh? Luego te contaré. Pero yo lo que recomendaría es que no se encierre, que cada vez que se levante por la mañana piense que es un día especial y que lo viva a tope, porque lo nuestro es, es que es muy duro, ¿no? Quiero decir, cuando te lo dicen, tú sabes que el 90% de las personas es como que te dan un, te acortan el eso, porque esta enfermedad, ya sabemos que la mayoría de los casos de 3 a 5 años es lo que hay. Sí, sí. Entonces, es duro, pero bueno, que hay que vivirlo a tope y no pensarlo lo que hay ahí y cada día es un día especial. Has hablado de tu familia, que esa es otra parte, ¿no? ¿Cómo se prepara la familia? Porque al final, aunque se contrate a gente, aunque haya apoyo de una asociación, la familia comienza a ser cuidadora y eso también es algo que deben, para lo que se deben preparar. Sí. Bueno, yo, es lo que más piensas siempre. Yo, por ejemplo, lo que pienso más es mi mujer, lo que le puede, lo que le va a ir llegando. Entonces, bueno, pues también hay, por parte de la asociación y por parte del CREER y por parte de ADELA, siempre hay también curso para cuidadores, para, bueno, enseñarles ciertas cosas y, bueno, pues ahí un poco vamos aprendiendo. Y lo que sí que, ahí sí que entramos en el tema de la familia, de los recursos, que más o menos hay un 6% de las familias que pueden, digamos, tener los recursos suficientes para esta enfermedad. Esta enfermedad está calculado que entre 50.000 y 80.000 euros es lo que necesita un enfermo durante el año. Porque en cuanto llegas a la cosa ya complicada, necesitas una persona continuamente las 24 horas. Claro. Porque ya en el momento que tienes que tener respiradores. Claro. Tienes que tener sondas para comer. Y ahí llega un momento de que tienes que estar con una persona 24 horas. Entonces, hay mucha gente que no tiene los recursos suficientes. Y, claro, es muy costoso. Ahí tenemos una ley votada por todos los ministros o por todos los grupos parlamentarios, aprobada. Bueno, aprobada. Está votada todos a favor. Ahora mismo está metida en el cajón. Y, bueno, esperamos a ver si se aprueba para que puedan tener recursos la gente que está afectada con esto. Pues aquí dejamos recado. A ver si se mueve, si ahí la administración resuelve más y mejor la situación de las personas con ELA. Y nos quedamos, Javier, con este mensaje de que hay que vivir el día a día. Por supuesto. Al máximo y disfrutándolo. Muchas gracias. Que no se encierren y que acudan a la asociación que les va a venir. Que busquen ayuda. Muy bien. Y apoyo a distintos niveles, que siempre es importantísimo. Pues lo he dicho. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Pues nada. A seguir adelante y un reguerrero jamás se rinde. Eso mismo. Bueno, gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Tomamos nota de las palabras de Javier Casado e instamos a los diputados y senadores castellano y leoneses en Cortes Generales a que permitan que esa ley específica ayude a los afectados de ELA y, sobre todo, que les facilite el vivir y morir con dignidad, que es lo que ellos reclaman. Vive con salud con Gadea Gutiérrez Uvierna. Se nos acaba el tiempo ya, así que damos paso a nuestra sección de despedida, Tu Farmacéutico Informa, que ya saben que son unos minutos de recomendaciones y aclaraciones sobre salud, en colaboración siempre con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, El Concil. Hoy nos acompaña el presidente del Colegio Profesional de Soria, Javier Alonso. Buenos días, Javier. Hola, Gadea. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hablando hoy de un tema, además, muy importante, como es la conservación de medicamentos. Pues sí, efectivamente, es importante la conservación de los medicamentos, ya que una adecuada conservación va a permitir que la fecha de caducidad sea la que sea. Y, sobre todo, lo más importante es que no pierdan ningún tipo de característica organoléptica, de sabor, olor, textura, en fin, y, sobre todo, farmacocinética. Claro. En este sentido, ¿en qué nos tenemos que fijar? O sea, ¿cuáles son las normas básicas de conservación de un fármaco? Pues, bueno, son cosas muy sencillas. Lo primero, pues, obviamente, hay que mantenerlos fuera del alcance de los niños, ¿no? Y luego, pues, es importante que estén en sitios donde no sufran grandes cambios de temperatura o de humedad. Por ejemplo, si están en el baño o están en la cocina o al lado de un radiador. Es conveniente, por ejemplo, que estén guardados en un cajón y dentro de una caja. ¿Y por qué dentro de una caja en el cajón? Pues porque la temperatura es más estable. Al estar dentro del cajón y dentro de ese cajón una caja, no es que se cree como una zona más estanca, pero sí es mayor que si estuviera solamente en el cajón. Y los cambios de temperatura son menores. Es como un poquito aislante. Ya, ya. Generalmente tendemos a pensar que solo hay que tener cuidado con los fármacos que deben conservarse en frío. Y en ese sentido, ¿en qué nos tenemos que fijar? O sea, ¿cómo saber qué fármacos requieren conservación en frío? ¿Cuáles no? Bueno, pues, todos los fármacos que llevan conservación en frío, que lo necesitan, que son aquellos que tienen que estar en temperaturas de 2 grados, más o menos, entre 2 grados y 8 grados, pues tienen un simbolito que es un asterisco o el icono de un copo de nieve, ¿no? De los que podemos ver, por ejemplo, en el tiempo. Entonces, eso ya nos indica que el medicamento tiene que estar conservado en nevera. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunos colirios que pone que son de conservación en nevera. Una vez que ya están abiertos, ya no es necesario que estén en nevera. Solamente su conservación hasta que se haga. Y si, por ejemplo, en lugar de tener solo específicamente los que requieren de frío en la nevera, ¿se tiene todos? ¿Eso afecta? Es decir, ¿a un fármaco, vamos a poner de uso como un ibuprofeno, le sucede algo por estar en la nevera o es igual? A ver, probablemente afecte más a lo que es el recubrimiento del comprimido, más que lo que es el principio activo en sí, ¿no? Entonces, por eso puede variar un poquito la, como he dicho, ¿no? Las características organoléctricas. Pero no es necesario. O sea, en frigorífico, aparte de los medicamentos que hemos dicho que tienen que tener el asterisco, ¿vale? Que se tienen que conservar ahí, por ejemplo, los jarabes que se preparan para los niños, que se preparan con agua, pues conviene, ¿vale? Que una vez que se hayan ya reconstituido con agua, pues guardarlos en nevera para que no se seque. Porque claro, como es una cantidad de utilización en polvo bastante importante, en nevera nos aseguramos que no se seque. Y entonces dura más tiempo el jarabe reconstituido. Bueno, ha hecho alusión a un colirio y a la diferencia entre cuando está cerrado, cuando ya se ha abierto. Y sí que hay medicamentos que requieren de conservación especial una vez abiertos. ¿De cuáles hablamos? Pues, como he dicho antes, por ejemplo, un jarabe. Un jarabe que esté reconstituido de los niños, pues es una vez que estén abiertos con leche, tienen que estar en nevera para que no pierdan. Luego, los colirios también tienen un problema y es que, bueno, pues se pueden contaminar, ¿no? Entonces, claro, por eso siempre recomendamos que un colirio, salvo los que sean para hidratar el ojo, una vez que haya pasado un mes de la apertura, conviene desecharlos. O sea, no tenerlos ahí eternamente para por si acaso, ¿no? Efectivamente. Y eso solamente lo recomendaría con aquellos colirios que son para tratar ojo seco, ojo seco severo, pero esos colirios, más de tres meses, por ejemplo, no deberían de estar abiertos. Por eso es recomendable, si se va a usar durante un tiempo, a lo mejor, pues usar las monodosis en vez de un envase de multidosis. Claro. Ha hecho alusión antes al tema de la cubierta del ibuprofeno, si estaba en el frigorífico, pero no sé si es esto lo único que puede cambiar en un fármaco cuando está mal conservado o hay otros riesgos. Bueno, pues puede contaminarse todo lo que hay alrededor, por ejemplo, algún alimento, si está en el frigorífico, pues puede luego también, es recomendable para evitar esto, escribir fechas en el cartonaje, de cuándo se ha metido en el frigo, cuándo se ha visto el jarabe, en fin, pues más que nada para evitar contaminaciones del propio medicamento y que luego pues no haga efecto o en el peor de los casos que nos crea algún otro problema de salud. Y ya para terminar, ¿qué tenemos que hacer con los fármacos? Si tenemos dudas de si lo hemos tenido bien o mal, el medicamento, bien o mal conservado, o también, pues que es lo habitual, ¿no? Cuando lo has terminado, que aunque ya nos ha puesto algunos ejemplos, así sí podemos hablar en más general. Bueno, pues más general es siempre, ante la duda, comentar y recurrir al farmacéutico para que le expliquemos saber la situación que ha pasado. Porque si, por ejemplo, se ha estropeado el frigorífico y no ha pasado más de un día, normalmente no suele pasar nada si es algo de un medicamento que está en el frigorífico, ¿vale? Pero si tenemos cualquier duda, conviene venir a la farmacia, consultarlo y en caso de duda, pues directamente llevarlo al punto sigre que hay en cada farmacia para que se proceda su reciclaje. Pero ya no solamente los que hayan tenido algún problema, sino tratamientos caducados o medicamentos que, por ejemplo, no estén guardados en el envase. Es importante que estén guardados en el envase para que sepamos qué es lo que el paciente está tomando. Si tenemos cualquier duda, es mejor, pues eso, llevarlo al chigre, preguntar al farmacéutico y luego en caso de duda, pues llevarlo al chigre. O sea, eliminarlo de forma adecuada, desecharlo correctamente. Para evitar la contaminación de, pues eso, como estamos ahora mismo, el planeta como está, pues si podemos evitar la contaminación muchísimo mejor. Pues ciertamente. Javier Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos y ayudarnos a hacer las cosas mejor. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Adiós. Después de estos consejos del farmacéutico de Soria, Javier Alonso, sobre conservación de medicamentos, cerramos ya este programa y nos despedimos de ustedes. Les recordamos que pueden recuperar el podcast de Vive con Salud en la web de Vive Radio, así como en las principales plataformas de sonido, para escucharlo donde y como quieran. Nosotros terminamos ya y les dejamos con Vive Castilla y León. Cuídense mucho y que tengan muy buena semana. Nosotros los esperamos de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía, justo después del boletín. Adiós. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro programa? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada. Junta de Castilla y León.